Se decía que una mujer doctor no sobreviviría sola en los territorios recién formados, pero no cederé y ya no me encuentro sola. Heredé una familia y ese puede ser el mayor reto de todos. Jane Seymour es... Doctor Queen, la mujer que cura. Con Joe Lando... Chad Arlen... Erika Flores... Y Sean Tooby. Hoy presentamos una historia de Navidad.